Cierra música Pensando en ti me la paso todo el rato Pues que me diste me enamore al instante En que mis ojos te miraron Y esa boquita dulce Se me antoja como pa' estarla besando La madre naturaleza se lució con tu belleza Que chulada de princesa Nomás te veo venir Y luego el pecho se me aprieta Como disimular que al otro le gusta esa yegua Y quien iba a pensarlo Que algún día me iban a poner el freno Me traes ilusionado Y el vacío que me ha quedado Te lo llenaste con besos Y el saludo con mucho cariño Allá para Anaí y Erick Knight Siempre estás pa' alegrarme Y pa' sacarme la sonrisa Me gusta que me digas Que no aguantas días sin verme Y como lo quererte Si jamás había sentido lo que siento Si tú me lo permites Yo quiero estar contigo Cada día, cada momento No cabe la mejor duda Que te quiero Ya de a veras No cambiaría tu carita Ni tus ojos Eres perfecta Y está además de decirlo Que me cargas Pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero de toda mi vida Es lo mejor que me ha pasado No quiero exagerarte No quiero exagerar Que me Hoffa Ya de a veras Es lo mejor que me va Lionel Cristo No quiero exagerar